Mayeli Rosqueda, bueno pues ya una preparación intensa, vas a pelear en Izmequil, Canidal, Guayán, Tukierra este fin de semana. Claro que sí, están todos invitados el 20 de agosto en el auditorio de San Nicolás. Nos espera una gran pelea, sería la primera de ocho que vamos a contender y pues de ahí para adelante. Una rival muy fuerte y pues eso es lo bueno de que a nosotros nos gustan los retos y los desafíos. Y esta vez no va a ser la excepción y junto con mis entrenadores Enrique y el señor Arredondo vamos a ir con la mano en alto. Mayeli, ¿sigues invicta? Me preguntas, creo que sí, ¿verdad? Claro que sí, de hecho llevamos 10, 10 peleas, todas ganadas, un empate con un favor a victoria, pero eso nos ha detenido y seguimos preparándonos para llegar evidentemente de lo que es el nocaut. Ya llevamos uno y vamos por el que sigue. Oye, Mayeli, entonces este año quizás no, pero el año que entra sí va a ser tu año de inclusive disfrutar un título mundial. Claro que sí, de hecho ese ha sido nuestro objetivo, como se vayan dando las cosas, esperamos este fin de año, si no el que viene, pero nosotros vamos más que puestos para disfrutar. Lo que primeramente a nosotros nos interesa es la ciudad. Oye, por ahí está Lupita Martínez, campeona supermosa en formación del Consejo Mundial de Opción. ¿Qué le dirías? Bueno, yo la he visto pelear, es una excelente boxeadora y pues, claro que sí, si las oportunidades se dan, pues nos ponemos los guantes y nos pedimos al fin. ¿Va sobre su título? Claro que sí. Mayeli, pues muy amable y muchas gracias por tus palabras para la opción de este año. Muchas gracias.